nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 comenzó la reestructuración de PDVSA con la reestructuración viene cacería de brujas a que me refiero a que específicamente el día de hoy han sido detenidos dos gerentes de PDVSA han sido detenidos supuestamente los acusa el régimen de estar suministrando información vital o importante de la empresa de PDVSA a los Estados Unidos información importante sería tal como cuántos barcos van a salir en qué ruta van a salir y cuánta cantidad exactamente de petróleo llevan información importante sería esa sin embargo obviamente ellos están diciendo es que estos gerentes colaboran con los Estados Unidos para quebrar la empresa cosa que no es así sino que son dos patriotas venezolanos que están buscando de una u otra manera que se corte ya el flujo de caja de Nicolás Maduro para poder tomar de una manera directa y concisa el poder en Venezuela y acabar ya de una vez por todas con la tiranía el comunicado que emitió la comisión presidencial encargada de reestructurar la petrolera venezolana hizo posible que el día de hoy mencionara que fueran detenidos los gerentes alfredo alfredo chirinos y al yenis torrealba quienes ocupaban los cargos de gerente de operaciones especiales y gerente general de operaciones de crudo de PDVSA respectivamente ese comunicado de la comisión presidencial encargada de reestructurar la petrolera venezolana es la que los somete y los entrega a la justicia están acusados de suministrar datos de operaciones de la industria en sus distintas áreas sobre las actividades de venta y comercio de petróleo venezolano y la capacidad logística agregó la comisión en su nota divulgada por la televisión estatal les recuerdo que hace poco fue colocado el capo tareke la isami sancionado y buscado por la justicia norteamericana fue colocado como líder para que reorganice la empresa petrolera aunque en términos de reorganizar difiere mucho ya que todo mundo sabe que reorganizar es plata que se va a perder del beneficio del presupuesto de los venezolanos y que va a ir a parar a los bolsillos de nicolásito maduro de nicolás maduro de cilia flores de tareke la isami del mismo dios dado cabello de los generales de la cuerda de matraqueros de generales vendepatrias que de una u otra manera han hecho o están afianzados al poder para ver de dónde sacan de dónde exprimen porque son una cuerda de sanguijuelas que lo que hacen es tragarse a los venezolanos triste y lamentable por estos dos gerentes que fueron acusados y detenidos por la justicia norteamericana la justicia venezolana sabiendo que aquí no hay justicia y lo que viene son torturas castigos penurias pero bueno todo sea parte del proceso libertario aquí estamos esperando que llegue el día 10 de marzo y todos listos para salir hasta aquí la información le hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que me regales un like como siempre un abrazo rompe costillas y si no eres parte de las noticias internacionales aquí en la caja de comentarios te dejo el enlace de mi canal de noticias internacionales pasa por allá suscríbete también un abrazo gracias 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 gracias